Supermercado Freyjar y Fruber Freyjarca Invita a todos los amigos y vecinos de Villa del Rosario A disfrutar comprando en su nuevo horario En su nuevo horario De 5 de la mañana a 9 de la noche De 5 de la mañana a 9 de la noche Recuerda, ahora Supermercado Freyjar y Fruber Freyjarca Con nuevo horario Con horario corrido Para que compres con comodidad y a los mejores precios Frutas, verduras, carnes, víveres en general Productos integrales y mucho más Y mucho más Supermercado Freyjar y Fruber Freyjarca Con horario corrido De 5 de la mañana a 9 de la noche De 5 de la mañana a 9 de la noche Si, como lo oyes Estamos ubicados en la Carrera 11 Frente al Parque del Barrio Gramalote Y en el Barrio Santa Bárbara de Villa del Rosario Aprovecha los grandes descuentos En frutas y verduras En Supermercado Freyjar Y Fruber Freyjarca Lo esperamos